...integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad, Distantivo y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De igual manera, le damos la bienvenida a la licenciada Angélica Castellanos, titular del Instituto Municipal de la Mugela. De conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables de reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Siendo las 14 horas con 3 minutos de este miércoles 13 de diciembre de 2023, damos inicio a la 28ª sesión de comisión, la que se realiza en la Sala de Prenta Marcos Arana Cervantes, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el común legal, le solicito a la Secretaría de Técnica que nombre lista y registra la asistencia. Buenas tardes, como lo indica la señora Presidenta, procedo nombrar y registrar la asistencia de las generales de esta comisión. Regidora Presidenta, Laura Liliana Olea Pintas, presente. Regidora Vocal, Carayqueseña Daba los Hernández, presente. Regidora Vocal, María Estela Llagardo. Regidora Vocal, Ana Priscila González García, presente. Regidora Presidenta, hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de las entidades de esta comisión, encontrándose 3 de las 4 de las regiones que me conforman. Gracias, Secretaría Técnica. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonana, Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo válidos los trabajos que de esta sesión emanú. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Como le indica el regidor al Presidente, el segundo punto que permite dar lectura a la orden del día propuesta para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración del coro legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, y en su caso aprobación de la medida de la sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2023. Punto número 4, se presenta para su colegio y consideración y en su caso aprobación de desecho. La propuesta del dictamen final que resuelve el 4 de los de la medida número 751, que tiene por objeto establecer un adentro político político para mujeres víctimas de violencia de ingenieros a sus hijos, así como para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, abonado a la promoción del foro de difusión ciudadana para informar sobre los derechos y las instancias municipales disponibles para garantizarlos. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, señalamiento de la próxima sesión, clausura y de hecho. Gracias, secretaria. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es aprobada. La señora presidenta, le tomo que el orden del día está aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Como le indica la señora presidenta, pasamos a la tercera sesión de lectura y en su caso aprobación de la medida de la sesión ordinaria de la ley. Se somete a su consideración al que se omite a la lectura de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre del presente año, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones, por lo que pongo a su consideración el que se apruebe su contenido y en votación económica les pregunto si es de aprobar su favor de manifestarlo levantado a su mano. La señora presidenta, le damos que el orden del día de la minuta ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Como le indica, en el cuarto punto se presenta para su conocimiento y consideración y en su caso aprobación al desecho de la propuesta de dictamen final que recibe el Acuerdo de Ayuntamientos nº 751, que viene por objeto de establecer una red en su teoría jurídica y jurídica para mujeres víctimas de violencia de ingenieros y hijos, así como para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, aunado a la promoción de foros de difusión ciudadana para informar sobre los derechos y las instancias municipales disponibles para grandes instantes. Este turno a comisión tiene su origen en el camino diverso y su objetivo es que se crea una red de apoyo psicológico y jurídico para mujeres violentadas y sus hijos y para las víctimas de desaparición forzada, por lo que se hizo un estudio de las alternativas para resolver este acuerdo y consideramos que el Instituto de la Mujer es la dependencia que tienen las herramientas necesarias para crearla. Por esta razón se generó un proyecto de dictamen mismo que se les hizo circular en tiempo y forma y se presenta en esa sesión a la cual se invitó a la titular del Instituto de la Mujer para que juntas podamos abonar a este tema. No sé si tengan alguna observación de acuerdo al dictamen que se les hizo llegar. Bueno, como ya lo mencionaba, esta propuesta nace del Cabildo Diverso, es una de las iniciativas que presentaron quienes formaron parte del Cabildo Diverso y bueno, si recuerdan fueron turnadas a las comisiones y le estamos dando seguimiento al trabajo que se hizo desde el Cabildo Diverso, estamos dando cumplimiento y la idea pues es generar una red de apoyo tanto psicológico como jurídico a hijos de mujeres violentadas y también de personas desaparecidas o de, pues sí, personas desaparecidas. También creo que mencionaban algo de feminicidios, ¿no? Que sean víctimas directas de feminicidios, pero es más, víctimas de violencia, en situación de violencia o de desaparición forzada. Yo de acuerdo. Y que bueno, felicito que se tomen en cuenta las propuestas que se están haciendo en estos cabildos y creo que sí, pues sí van a tener ya una razón de ser. Sí, que bueno, la atención ya se les da por parte del Instituto, pero ahorita la intención es ya crear una red bien establecida tanto de psicólogos como de abogados y abogadas y que el trabajo pues sea Angie, quien es la directora del Instituto de la Mujer, que ella encabeza los trabajos y que aparte ella busque las instancias que están dentro de las instancias que sean institucionales para que ella pueda articular los trabajos y hacer crecer la red. O sea, que no únicamente sea personal del instituto, sino que también pueda ser del DIF, de la WAVI, de servicios médicos o de alguna otra institución que también den atención a personas en situaciones de violencia. O sea, que se pueda crear una red más integral. De acuerdo, Presidenta, también felicitarlas porque le están dando seguimiento y toman en cuenta las iniciativas del Camino Diverso y por parte del Instituto pues tomamos con responsabilidad esta iniciativa. Estaremos elaborando un proyecto ejecutivo de acuerdo al dictamen que nos hicieron llegar, se los compartimos para alguna observación que nos quieran hacer y lo llevamos a cabo. Gracias. Gracias. Bueno, si ya no tienen alguna otra participación o observación, se pone a su consideración la propuesta de dictamen final que resuelve el acuerdo de ayuntamiento número 751 que tiene por objeto establecer una red de apoyo psicológico y jurídico para mujeres víctimas de género y sus hijos, así como para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Ha unado a la promoción de foros de difusión ciudadana para informar sobre los derechos y las instancias municipales disponibles para garantizarlos. Y en votación económica les pregunto si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora, presidiendo el informe que la propuesta de dictamen final ha sido aprobada. Gracias, regidora, directora y continuamos con la respuesta del día. Como le imputa, regidora, presidente, el quinto punto es asuntos varios. Si alguien tuviera algún asunto vario. Regidora no tiene que tener un asunto vario, ¿no? Bueno. No habiendo más asuntos varios que tratar, le solicito a la Secretaría de Técnica que continuemos con el orden del día. Regidora, presidente, pasamos al sexto punto que es en el ámbito de la próxima sesión con su eterno. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia y participación. Siendo las 14 horas con 11 minutos de este miércoles 13 de diciembre del 2023, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Adilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Pues, felices fiestas a todas. Gracias.